bueno pues el primer vídeo que quiero grabar y antes de que se me olvide es el vídeo que me queda de la saga de nueve meses sería de la semana 26 27 a la 37 que es cuando nació oliver no hay millones de cosas que se van a olvidar porque tengo muy mala memoria y a pesar de que he estado intentando cuadrar un poco las cosas sigo teniendo muy mala memoria y no me acuerdo ni de la mitad de la vida pero bueno creo que hay cosas importantes que no quiero que se me olvide ahora que yo lo he vivido y que lo estoy contando un poco desde este periodo que ha pasado tiempo me doy cuenta de que las cosas no son para tanto pero que bueno que en el momento en el que estás embarazada todo es incertidumbre y que siempre que es sucede algo con incertidumbre pues nos asusta nos preocupa pero bueno que ahora lo veo de otra manera y que me tomo la vida contra filosofía bueno pues nos quedamos en la semana 26 que es cuando grabé el último vídeo que me tenían que hacer la segunda que era de tres horas tres horas supone vas a donde sea en este caso a mí me mandaron al hospital y te sacan sangre te dan para ver una solución que es azucarada que es como cuenta sabe como cuenta de naranja pero muy 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 azucarada y sin azucosa y sin burbujas y nada esta es una hora te sacan sangre a la segunda hora te sacan sangre a la tercera hora te sacan sangre conclusión cuatro pinchazos éramos varias en ese momento y bueno al final se hace ameno que si unas iban acompañadas otras no hablamos pues de cuánto de cuánto estaba si es un niño una niña no sé qué bueno se hizo ameno y la verdad que tuve suerte suerte a la primera salió y no vomité si es verdad que iba muy concienciada de que no debía hacerlo no pero bueno ya sabéis que una cosa es lo que la cabeza te manda y otra es lo que el cuerpo haga muchas veces y bueno pues los resultados de esa prueba deben ser varios valores yo médicamente no entiendo nada pero no sé si eran dos o tres o cuatro variables pues dos daban bien y el resto pues no daba tan bien y bueno pues la gine me dijo que como de peso supuestamente ya iba pasada digo supuestamente porque bueno había cogido bastantes kilos pero tampoco desorbitado no había cogido 20 kilos había cogido en concreto 11 que bueno sí que eso no nos vamos a engañar pero bueno tampoco yo me veía desorbitada pues me dijo que había que ponerme a dieta el niño venía bastante grande y que no me podía permitir tener un bebé de cuatro kilos o cuatro kilos y pico que yo soy pues bajita y chiquitina y pues que no me lo podía permitir entonces había que controlar que el bebé no creciera mucho y para que el bebé no no me lo he estado de las cosas que podía comer y no podía comer y esa dieta que marcaba la cantidad pero lo que ella me dijo no necesito que peses la comida porque no tienes una diabetes gestacional pero sí que necesito que de ciertas cosas no comas por ejemplo nada de azúcar si sacarina cuando yo pensé que en el marzo ni de coña se podía tomar sacarina pues sacarina para desayunar galletas pero no cualquier galletas ni galletas de chocolate no las de María de toda la vida pues ese tipo de cosas a lo mejor no comida a la plancha pero bueno pues pues con precaución no y la verdad es que sí que sí que hizo su efecto si es verdad que la primer los primeros dos o tres días pasé más hambre que carla cuca pero yo creo que todo es mental todo es todo es que tu cabeza te dice que tienes hambre aunque realmente no tienes hambre pero bueno creo que está bien que yo reconozca yo reconozca eso pues que pasé hambre pero no porque tuve hambre sino porque ya que me coiban de una cosa ya ya me fastidia entonces pues ya es bueno pues eso también quería abordar otro tema que son las clases de preparación al parto no recuerdo en qué semana las empecé pero he de decir que me han servido me han servido a modo de conocer a gente y no me han servido a modo de formación creo que me enseñaban cosas que bueno el aparato reproductor femenino está muy bien conocerle pero que a la hora de que mi hijo llore pues no me sirve de nada también es verdad que no tuve suerte y la matrona que me tocó pues desde mi punto de vista no hacía grupo no me gustaron las cosas de preparación al parto y creo que no me sirvieron prácticamente de nada la gimnasia que después hacíamos teníamos como una hora teórica donde iban los papás y luego una hora práctica donde los papás no iban por expreso deseo de la matrona yo no lo comparto pero bueno pues bien la gimnasia que hacíamos sí que me servía de bastante sobre todo también hacíamos relajación y la verdad que la relajación me sirvió de muchísimo y lo bueno como os decía es que pues hice mucha amistad con una mamá que estábamos embarazadas más o menos del mismo tiempo y casualmente pues vimos cerca y tal y hablábamos bastante y entonces eso pues siempre viene bien y si es verdad que deciros una cosa yo muy estupenda de mi el primer día que fui a clases de preparación al parto me fui con unos vaqueros unos zapatines tipo oxford y así toda mona yo pintada al ojo y cuando me di cuenta de que lo sé decir en chándal los digo desde aquí que si vais a clases de preparación al parto ponte chándal una coleta y pista yo muy mona de mi pero bueno que es que son cosas que tienes que pasar por ello para darte cuenta de que no y ya está y nunca más fui en en vaqueros ¿no? vale a ver tengo un papel para que no se me olvide vale me fui encontrando muy pesada a lo largo de las semanas y cada vez me fui encontrando más limitada limitada en el sentido de que me gusta ir para aquí para allá andar no sé qué y es que me cansaba muchísimo pero pero una barbaridad o sea cosas que antes de estar embarazada no me costaban hacer un recorrido ahora no me lo podía permitir casi tenía que ir a bastantes sitios en coche que estaban a larga distancia y sentirme limitada me costó o sea verme limitada me costó un poco aceptarlo pero bueno que es que no pasa nada se entiende que el bebé ya pesa se te cargan las piernas se me pusieron los tobillos como botijos bueno se me echaron los pies y bueno pues son circunstancias que se dan era verano hacía mucho calor y bueno son circunstancias normales pero que bueno pues que dices es que no puedo hacer nada y tal pero bueno que no pasa nada y que luego se pasa ¿no? en la última revisión con la gine no sé por qué extraña razón pero me predijo dice el niño viene muy grande y tal me da la sensación de que se va a adelantar el parto y o sea no es que estuviera dilatada ni nada porque tenía una dilatación normal pero me da la sensación de que se va a adelantar dice yo calculo que para la semana treinta y seis o treinta y siete venga el bebé ¿no? y se te va a adelantar los monitores pues sacas pues efectivamente y efectivamente porque se estudió lo siguiente comencé a tener picores por los pies por la noche bueno no lo di más importancia pues picores y los pies el picor iba ascendiendo las piernas por la noche bueno pues me pica y tal y ya empecé a decir es que me pican los pies y no sé qué ha pasado y tal y cual pero luego ya fue insostenible me picaba todo el cuerpo y ya cuando vi que durante dos días me picaba todo el cuerpo y no podía y no podía dormir ni podía hacer nada me picaba las palmas de las manos y tal fui un domingo o sea fui completamente el 15 de julio al hospital era domingo por la tarde y yo creo que las personas que me atendieron pues me dijeron que es que era una infección de orina y no sé qué bueno yo no lo veía mucha vinculación pero vale pero el día 16 fue mi cumpleaños aguanté el cumpleaños como pude digo como voy a ir el día 16 o sea como voy a ir el día mi cumpleaños al médico bla 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 pues el día 17 a las 7 de la mañana estaba en urgencias otra vez diciendo que era insostenible que no podía más que por favor me dieran algo con la persona que toqué en urgencias era una gine me hizo unos análisis y nada más ver esos análisis me dijo que que para arriba que para ginecología que me tenían que ver que tal que cual la conclusión de todo esto es que en la acta final del embarazo no sé cómo se llama esto que se puede dar pero puedes tener picores picores normales por cambios hormonales y demás pues picores puede ser o esta opción o la opción que me pasaba a mí que era que que el hígado me estaba dando un fallo y no estaba depurando todo lo lo malo que estaba vamos a ver como me explico cuando comemos está lo bueno que se coge el cuerpo y lo malo que lo desechamos a través de la caca pues lo malo no lo estaba desechando por el aparto digestivo se me estaba pasando de cierto modo a la sangre entonces el cuerpo estaba detectando el fallo y entonces por eso me picaba el cuerpo me estuvieron haciendo pruebas de momento a mí o sea me estaba brotando en picor pero nada más y el niño estaba bien pero eso era insostenible y había que sacar al niño entonces tal que un martes a las 11 de la mañana me dicen que yo estoy bien que el niño está bien pero que hay que sacarle y que el día siguiente me ingresan y que me garantizan que desde el ingreso en dos días tengo a mi hijo en los brazos cuando te lo dicen te quedas en estado de shock me piden no sé qué papeles que tengo en el bolso fuera voy a por los papeles no sabía ni cómo afrontar la situación pero solamente me venía a la cabeza que en en tres días tienes a tu hijo en los brazos y entonces eso puede con todo qué hice ese día pues había dos opciones tumbarte en el sofá estar tranquila y reposar un poco la otra opción es ponerte como una loca recoger a limpiar a planchar no sé qué pues qué hice la segunda opción yo cuando algo me acojona no me puedo sentar a hacer como que no pasa nada y me puse como una loca a ordenar y a y a cansarme y yo decía es que si me canso voy a dormir mejor y no lo voy a pensar menuda liada cansadísima de planchar no dormí nada en toda la noche entre los picores y y que claro lo estás pensando no sabes que no sabes que te va a pasar y allí me presenté a las 8 de la mañana con mi bolsa maternal mi marido con más miedo que ni sé y a ingresar al hospital así que bueno aquí me quedo en la semana 37 preparada para contaros más y nos quedamos aquí vale pues nada más ya hablamos hasta luego